Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Arcía cocida y dura, alma de verdes collados Arcía cocida y dura, alma de verdes collados Luz y gloria de los hombres, sol de mis antepasados Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños